La Diversión Sin Fin De sus amigos conocerás al que no es muy capaz Y verás también al que vive bien burlando a los demás Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de acción Amigo de Gaspari es todo un orgullo ser Más amigos él quiere tener Él desea que uno más seas tú Querido Santa Claus Quisiera tener un amigo para Navidad Gracias Firma Gasparin Querido Santa Claus Quisiera tener un amigo para Navidad La Navidad es época de amistad y de buena voluntad De amistad y de buena voluntad Ya lo verán Voy a ganar muchos amigos Feliz Navidad señor Se le cayó este paquete Gracias nene Un fantasma Qué desgracia Hasta en Navidad es difícil que la gente me acepte Feliz Navidad Santa Feliz Navidad Un fantasma Santa Claus nunca ha venido a mi casa Nunca me ha traído un regalo Feliz Navidad 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 Santa Claus, ¿olvidabas de traerme juguetes? ¿Juguetes? Sí, claro, juguetes. Ahora vuelvo. ¿Aquí tienes, Ludovico? ¡Ay, un avión! ¿Adivinaste lo que querías? ¡Toma, Ludovico! ¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Allá va! ¡Mira, Santa Claus! ¡Viene el blanco! ¡Ludovico, mira esto! ¡Ay, gracias, Santa! ¡Arre, caballito! ¡Quiero galopar! ¡Quiero galopar! ¡Arre! ¿Qué te parece esto? ¿Qué? ¡Bravo! ¡Un tren de vapor! ¡Bien! 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 Me pregunto, ¿qué estará pasando? ¡Ludo! ¿Qué estás haciendo, querido? ¡Mira, mamá! ¡Te presento a Santa Claus! Eh, este... ¡Feliz Navidad, señora! ¡Ay! ¡Un fantasma! ¡Sahú! Cielos, cuando encuentre un amigo me lo quitan. ¡Mira, mamá! ¡Yo quiero que venga Santa Claus! ¡Yo quiero que venga Santa Claus! ¡Yo quiero que venga Santa Claus! ¡Mira, mamá! ¡Ah! ¡Feliz Navidad, Santa Claus! ¡Y qué bueno que viniste! ¡Feliz Navidad para todos!